Bueno, siguiendo aquí por Corferias, en esta vitrina, me encuentro con la gente de Cubarral. ¿Cómo vamos? Hola, muy bien Jairito, bien por aquí, viajando de departamento en departamento. ¿Y cómo ha visto las delegaciones, los estanes de cada departamento? Todo muy bonito, muy bonito y conociéndolos mucho y presentando a Ecotour Extremo, a Cubarral, como destino turístico también. ¿Qué ofrece Cubarral? Cubarral les ofrece el mejor rafting, el mejor senderismo, las mejores rutas en bicicleta, les ofrece rappel, bueno, les ofrece infinidad de cosas. Además, una atención especializada, mucho cariño de nosotros, los cubarralenses. Bueno, sí me cuesta porque cuando fuimos no nos querían dejar venir y creo que volveremos por allá a Pajas Tierra nuevamente. Ah, ya los esperamos. Bueno, seguimos aquí en Anato, en Corferias. Gracias. Gracias. Gracias.